Nos encontramos con Lulú García, ella es emprendedora de este hermoso negocio. Que nos platiques en qué consiste, lo vemos inundado en las redes sociales. Después de la pandemia la gente no salió y organizó este tipo de eventos. ¿Cómo ha estado la operatividad de este tipo de negocios? Esto en realidad hace muchos años no existía aquí en Cancún, pero a partir de la pandemia la gente buscó algo para poderlo llevar a su casa. Nosotros trajimos este concepto a Cancún hace poco. Ha tenido muy buena aceptación. Nosotros llevamos cenas de picnic para sus eventos, cualquier evento, ya sea de niñas, niños, adultos, cenas románticas. Tenemos también pijamadas para sus hijas para que sus fiestas las tengan. Porque últimamente también las fiestas han sido de pocos niños, entonces la gente les ha gustado mucho contratar el servicio de pijamadas o de fiestas spa de niñas con poquitas niñas y en su casa. Creo que ahorita esto es lo que le ha estado gustando mucho a la gente. ¿En cuanto a aumentado o cómo es la operatividad a la semana? ¿Cuántas rentas de equipo tienen y qué es lo que más se renta? Tenemos desde una persona para una mesa de picnic hasta como para 20, 25 personas. Tipis para pijamadas tenemos 10, como para 20 niñas, pero todavía no se nos han rentado para tantos niños. La verdad se nos han rentado para máximo 10. La mayoría de los eventos todavía son pequeños y hemos tenido rentas de 2 a 3 por semana. Siento que sí es bastante ahorita como estamos empezando. Aparte de que estamos dando excelentes precios y bueno, pues todo es de nosotros. Nada, lo rentamos externo, entonces todo lo llevamos sanitizado. Y pues a la gente le ha gustado bastante. Sí, la pandemia ayudó también a emprender y a ser creativos en los negocios para activar la economía tanto familiar como pues de toda la comunidad en Cancún. Así es, así es. Yo me dedicaba a otra cosa, pero tuve que buscar una alternativa nueva y como me encanta todo lo que es decoraciones y montajes de cosas, decidí hacer esto y la verdad me cayó del cielo porque creo que ahorita a la gente le ha gustado mucho este concepto. Muy bien. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Gracias. Mira, mi nombre como empresa es Tipi Tribu Cancún y mi teléfono es 9982-134427. Ahí les puedo dar información personalmente y mandar paquetes y todo lo que necesiten. Pues muy bien amigos, así que ya sabe, quédense en casa si quiere festejar, hacer algún aniversario en casa. Cuídense para no llegar a la cuarta ola, así es que hay que cuidarnos mucho y seguir pues festejando en el hogar, ¿no crees? Así es, muy bien, cuidarnos mucho todos. Desde Cancún Channel para Caribe Mexicano, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!